Estoy ahogando mis penas en lagunitas de sangre Para que el amor que tengo no me lo conozca nadie Estrella de fuego fuiste y en mi corazón entraste Dejaste este fuego ardiendo y luego te retiraste Estrella del alto cielo, piedra de melancolía Quisiera estarte mirando todas las horas del día Ay, biritilla, por tu don aire Más me gustan tus amores que la leche de mi madre Recuerdo cuando andábamos por valles y serranía Cuando te daba la sed de mis lágrimas bebía Voy a sacarme los ojos, tirarlos al mar profundo Para que quiero los ojos si no te tengo en el mundo He de mandar que me entierren sentado cuando me muera Para que diga la gente se murió pero la espera Ay, biritilla, por tu don aire Más me gustan tus amores que la leche de mi madre Más me gustan tus amores que la leche de mi madre Más me gustan tus amores que la leche de mi madre Si mi negra me abandona Lloraré toda la vida Dice que no me perdona La resentida La resentida Dice que no me perdona La resentida La resentida Lloraré mi triste suerte Si su cariño me olvidó Yo nací para quererte Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Pobre corazón Cansado de llorar Busca en mi pecho Busca en mi pecho La calma Dueña de mi alma Dueña de mi alma Busca en mi pecho La calma Dueña de mi alma Y mi corazón Que tengo un amor ausente Por eso está resentida No le hagas caso a la gente Mujer querida Mujer querida No le hagas caso a la gente Mujer querida Mujer querida Mujer querida Mujer querida Te han dicho que no te quiero Por eso está resentida Si por tu amor yo me muero Toda la vida Toda la vida Si por tu amor yo me muero Toda la vida Pobre corazón Cansado de llorar Busca en mi pecho Busca en mi pecho La calma Dueña de mi alma Dueña de mi alma Busca en mi pecho La calma Dueña de mi alma Mi alma Y mi corazón Busca en mi pecho Busca en mi pecho Busca en mi pecho Busca en mi pecho Busca en mi pecho